Saliendo a vender con el palo Oye, eres mío, ya te cambió A ver si está contigo que te abrace A ver si está contigo que te abrace Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, señores? Soy la Guillerma, la que vive y gobierna Podrán jamás Quiero invitarles a suscribirse al canal de Liengrita Sí, cómico Liengrita Oficial Activa la campanita, suscríbete Y comparte todos los videos Dale dedito arriba, ya sabes, de parte de la Guillerma Y si no lo haces, ya sabes que te va a pasar, ¿no? Me saco una pestaña y saste de gollo De parte de la Guillerma, la que vive y gobierna Podrán jamás Disfruten del video, chao chicos, bendiciones A ver, el carro de los bomberos Póngase para el agua ya Ya ese gordito es el que no El que vende ¿Qué vende, qué vende, papi? Hamburguesa Hamburguesa de De pollo De pollo De pollo, de pollo ¿Estás seguro que es pollo? No, parte de pecho Ahí está Parte de pecho ¿Pero estás seguro que es pollo? ¿No habrá un dedito, una mano por ahí? Bien, por sacado Pensando que es venezolano, baboso No le hagas bromas Que ahorita tu brazo aparece en la esquina Te conocí en el troca Te conocí DJ Sony Te conocí Leandrita Ya se te odia ese día Eso sí Ahora sí Te conocí Venezuela Hasta el venezolano Te conocí Lucchetti También lo odia Te conocí Gafari Te conocí Maduro Ya, ya, ya Lo vamos a hacer ya Coño de tu madre Vamos Señores y señores Damas y caballeros Él es Di San Córdova El papacito El rico El churro Sí, sí El churro más que churro Con ese cuerpo parece una churrita Ahí está Señores y señores Presentamos Él viene desde Venezuela Qué rico ¡Vamos, guau! ¡Vamos, guau! ¡Vamos, guau! ¡Vamos, guau! ¡Vamos, guau! ¡Vamos, guau! Un ratito ¿Tú eres Anuel O estás afilando cuchillo? ¿Ves cómo me hace dar cólera? ¡Vasa! ¿Se da cólera, compadre? Recién estoy empezando ¿Qué me hace dar cólera, compadre? Así no es Anuel ¡Ah! Vamos a hacer de frente el choco ¿Qué me hace Anuel Porque Anuel Esa que tú sabes que yo A mí me encanta Cómo canta Anuel Baboso ¡Ah! ¡Canta, baboso! Anuel ya no canta ¿Por qué dices que ya no canta? ¿Por qué te he dicho que es cantante? Anuel es cantante Hoy es uno de mis cantantes favoritos Hasta que la muerte es su temita Baboso Anuel ya no canta ya No, compadre Anuel ya no es cantante Ahora se ha vuelto frutero ¿Frutero? ¿Cómo vas a decir frutero, baboso? Si yo ayer lo he visto en la tele Cantando en el Madison Square Garden, baboso ¿Eh? No, compadre Se ha vuelto frutero ¿Por qué dices que se ha vuelto frutero? ¿Por qué? Hoy tú eres terco, ¿no, Dizán? Tú eres terco, ¿no? Se ha vuelto frutero, compadre ¿Por qué? Hoy, Anuel ¿Qué estás vendiendo, cabrón? ¿Sabes, baboso? Hoy, me parece no he escuchado bien ¿Ya ves? Ah, se ha vuelto ubero Claro, pegadre eso Mira, pregúntale si quieres o pregúntale A ver, a ver, Anuel ¿Qué estás vendiendo? Uva Siempre te llamo de madrugada Porque que la... Todavía uva De madrugada a la vez Anuel se pasa, le de Que madruga Dios lo ayuda Ya sabe, ya Ahora sí, ya Vamos a hacer el primer temita de la noche De frente nomás Vamos directo al grano, ya Señores, todos aplauden en este tema Cuando yo digo aplausos, todos aplauden Cuando yo diga gritos, ustedes gritan ¿Ok? Vamos a hacer este temita Porque solo nos puede grabar Ponce Producciones A Liendrita Y a Gasparín Ya saben que nos pueden encontrar como cómico Liendrita Oficial Y Gasparín Oficial Ya saben, señores El primer tema que dice y suena así Suelta la DJ Mongolo Digo Manolo Sí Uno dos Uno dos Atención Les habla la policía Sigan las instrucciones para pasar el control Saquen las manos de los bolsillos Y levanten los brazos Queremos ver los brazos bien alto Más alto Así Así Muy bien A continuación hay que comprobar como suenan esas palmas Más fuerte Más fuerte Más fuerte Muy bien Por último Tenemos que oír ruido Más alto Perfecto Han pasado el control Mucho Más alto Más alto Y bueno Tienes remédios para el dolor Nadie te lo hace Más alto Tienes remédios para el dolor Y eso sí Más alto Más alto Llegas ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Dime así que ven! ¡Vámonos! ¡Vamos, pollo! ¿Eres un gran cantante, sí o no? ¡Ah! ¡Bien, pollo! ¡A saber cómo canta mi puño! ¡Mi puño llento, celta! ¡No! ¡Bacheta, ni culo! ¡Vamos a escucharlo! ¡Vamos, pollo! Tú mismo eres, ya cántale a mi público, por favor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, pollo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mavera, ¿no? Vamos, entré. ¡Maduro, estoy en su madre! Ya está. Una bromita, mi chama, no te moleste, mi chama. Todo fino, mi chama. Sí, porque buena gente lanza acusaciones que este. ¡Ay, me represivo! Y eso... Ya, ahora sí, ya, viejito, tú vas a ser el hijo, ya. Tú vas a ser el actor principal. Tú eras el más indignado en esta historia, ya. ¿Verdad? Vamos, cercanita. Ahí está, mira, 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 mira. Sácala a bailar, papi, sácala a bailar, sácala a bailar, sácala a bailar. Vamos, Diego, vamos, Diego. Metele a sazón, batería y reggaetón, metele a sazón, batería y reggaetón. Y dice así, no te le corras que Diego no hace nada, no hace nada. Pobrecito, mi Diego, pobrecito, va. Mira, mira, mira lo que te va a demostrar, mi Diego. Vamos, mi Diego. Perrea, mami, perrea. Perrea, mami, perrea. Bombea, bombea. Bombea, 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 bombea. Parabrisa, limpea para brisa. Parabrisa, limpea para brisa. Parabrisa, limpea para brisa. Ah, haciendo el algodón. Haciendo el algodón. Haciendo el algodón. Colgado la manzana. Colgado la manzana. Saliendo a vender con el palo. Saliendo a vender con el palo. Ah, ah. Tienen los serenazgos Tienen los serenazgos Tienen los serenazgos Ah, 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 ah Perrea, mami, perrea Este es el baile de Algodomas enano Este es el baile de Algodomas enano Ay, ay, ay Ah, ah, ah Perrea, perrea, dieguito, perrea Ya, Diego, tú vas a ser mi hijo, ¿ya? Yo llegaba a este maldito desgraciado perro Ven para acá Ahí, ahí entran, ya Ahí entran, ya Oí, esta don Desgraciada, maldita Eso es lo que eres ropa marido, ¿no? Que eres rica porque vienes de la selva, babosa ¿Ya? O yo llegaba y te hacías problemas, ¿ya? Tu mamita también, ¿ya? Oye, ¿qué te pasa, desgraciada? Tú vas a ser el bebé Tú nomás llorabas, ¿ya? Ah, 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 ah Nada más ¿Ya? ¿Cómo vas a llorar? Ah, ah, ah Así, 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 así Así, demuestra que eres de Villa El Salvador, ¿ya? Vamos ¿De qué parte de Villa? La C La C, claro Ese está Después de la B, ¿no? Sí, sí, ya sé Vamos Tres, dos, uno Los encontraba bailando reggaetón, ¿ya? Oye Vamos, desgraciado Oye, tú apareces con el bebé, ¿ya? Tú eras el bebé, Diego Tiene Hola, hola Ya Tienes que ir con tu mamá, ¿ya? Diego, vamos Ustedes aparecen de sorpresa Justo estábamos en la discoteca nosotros, ¿ya? Más bien, ¿qué tipo de música sabes bailar más? Salsa, reggaetón Reggaetón Ahí ya Reggaetón Suelta un reggaetón, ¿ya? Un perreo intenso porque la voy a perrear, mami Ahora sí ¿Qué ha pasado? ¿Qué estás haciéndole al bebé? Es que le da... Y el inocente toma Te encontraba ahí, bebé Sabes que bailabas en la... Vamos, entre dos, uno, vamos Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Eso 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 Ay, 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 ay Las pernas están, señores Las pernas están, señores Las pernas están fuentes, señores Ahí está Ah, 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 ah Eso, curto Así Eso Ay, ay, ay Ya Apaga, apaga Apaga, apaga, apaga Un ratito Hey Dizán Baboso Tú no sabes bailar Yo no puedo Se me viene el yogur Yo te voy a enseñar, baboso ¿Me vas a enseñar? Claro Ponme, ponme el tema, ya ¿Eh? ¿Eh? Vamos Vamos Mamita Uy, su madre Huele a marisco Su madre Huele a terminar pesquero Esa va Tanta beba Tanta vaina Diego ya no va a ser mi hijo Diego va a ser tu causa Ya Tu batería Diego también estaba con su Con su germita, peña Ya Ya Ves, eres de Piura Yo conozco a las de Piura Son chéveres Son Hola ¿Cómo? Ahí, ahí, ah Tú, mi Ahí está, ya Ya, ya, ya ¿Qué tal, Diego, la chica? Bonita Bonita ¿Qué tal? Son dientes Son dientes Son de fierro Sí, esos son de fierro Esos se llaman Blackes ¿Ya? Para Para acomodar los dientes ¿Ya, Dieguito? Ay, ay, ay Estaban bailando, ya Un reggaetón De ahí me pones una jumbia Ahí, ya De gracia, tú también Ella va a ser tu amiga Hola, baboso Ven para acá Estaban entre amigos Eran amigos Los cuatro Ah, anda, ven Unas agüitas Unas agüitas Ya, unas agüitas Ya, estaban tomando Amita Tú también la ayudas a ella Cuando me va a pegar Desgraciada, maldita Tú también Oye, que viene con mi La conchata así, ah De frente Bien arrebatada Oye, miren acá Pues, hijos De ese rato Tan que me hacen chonguita No les interesa mi vida Están en el celular ¿Puedes cortarme el wifi, por favor? Sin dar cólera hoy Vamos, tres, dos, uno Suéltala Ahí ya Ahí está, discoteca el cerebro Ahí está Vamos Vamos, Diego Te me mueres Ahí está Que te parree, Diego Que te parree Primero que te parree Eso Eso, Diego Ahí está Que te parree Primero, Diego Ahí está Eso, Diego Ay, ay, ay Eso, Diego Concha Arriba la manzana Vamos Vamos, Diego Ahí Concha 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 Por favor No le estés tirando peditos Eso Ahí llego Ya Vamos, Diego Hola, hola, hola Deguito Por favor Tienes que bailar Para que El perro es muy intenso Tú sabes Con fuerza Con más flow Más flow Más flow Saca la vuelta Ese desgraciado Maldito perro Eso es lo que es ¿Qué cosa? Todo aquí Nos parece basura Ahí llego Ya, tú llegas Ya Soy del perro intenso Estábamos en la discoteca Esa es tu discoteca La locura Tú sabes Tú sabes Tú sabes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vaga, desgraciado, ¿no? ¿Qué cosa? ¿No? ¿Con qué? Trabajando, ¿no? Trabajo, pues Trabajando Eso es trabajar Desgraciada ¿Tú había? Dijiste ser mi mejor amiga Dijiste ser mi mejor amiga Desgraciado Oye, ¿y tú? Lápiz Escúchame Agarra tu germita Agarra tu germita ¿Cómo? Con el micro Con el micro Con el micro A ver, con el micro Desgraciada A ver si te atreves Ya ves Ya ves Ya ves Ahí pónselo tú nomás Parece, pero no es Hola ¿Qué chucha tienes? ¿Qué chucha tienes? Oye, desgraciada Oye, él es mío Ya te cambió ¿Qué tienes? A ver si estás contigo Que te abrace Que te abrace Ahí estamos ¿Qué días? A ver si estás contigo Que te abrace Bien, viejito A ver si estás contigo Que te di un beso En el cachete Desgraciada A ver Que te di un beso En el cachete A ver si estás contigo Que te di un beso En la boca Y me largo No, coma los dedos Conjuro A ver pues Desgraciada Eso es lo que eres Una maldita Ya, pero primero Dieguito Dieguito primero A ver Vamos Dieguito Es tu oportunidad Hoy día Besa la manzana Desgraciada A ver pues A ver A ver A ver pues Dale un beso Dale un beso Eso No Mira, aprenda como Diego Baboso Aprenda como Diego Diego No ¿Sabes qué? Mira El beso va a ser así Mi amor Tú vas a agarrar Y vas a ser así Nada más Acá no es No Yo solo mira Vas a agarrar Y tú nomás Nada más Tú solamente vas Y nada más Nada más Nada más Nada más Todavía hace el hambre Baboso Mira En vez de limpiarse Qué ricos son labios Me encantó guacho De nuevo No lo vi No lo vi No lo vi Vamos acá ¡Consevió! 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 El beso El beso El beso Mi viejito chuevito Ya Vamos Ahí ya Ahí me jalas el cabello Mamita Me tiran al suelo Entre las dos Chama Ustedes vienen Y me descuartizan ¿Ya? Por favor Ya Paco Es elegante Ya Entre ellos un machete ¿No? No Porque ellos ahorita Andan cantando música Peruana ¿Sí o no? Andan sacando Ande Ustedes andan cantando música peruana ¿Sí o no? La firme Ya se saben algunas gerras de acá Unas palabras de acá peruanas ¿Sí o no? Ya saben Cantar el Ese temita que dice No Saca las manos Saca los pies ¿No? Saca los pies No No Y la última que han sacado también Esa es la música negra ¿Se escuchaó? Ahí Saca tu machete Mi chamo ¿No? Pacita Luzán Espero les haya gustado Este lindo y hermoso video De parte de la Guillerma La que vive y gobierna Ya saben señores Recuerden Que no solo son mis suscriptores Somos una familia completa Comico Liendrita Oficial De parte de la Guillerma La que vive y gobierna Podrán jamás Me saca una pestaña Y salo de gollo Y tomen su beso Chao chicos Bendiciones